Bueno, yo creo entonces que vamos a empezar. Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos muchas gracias por asistir a nuestra actividad académica el día de hoy. Como bien, ya todos los miembros del EMIC saben, estamos en nuestro tercer módulo de nuestros maestros. Este módulo se basa en temas varios y por eso hemos tenido la oportunidad de invitar a varios expertos, a varios emergenciólogos que son muy buenos en la práctica clínica y llegan a hablar de diferentes temas. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Sé que para los que llevamos mucho tiempo en el EMIC va a ser una cara muy familiar. El doctor fue una persona muy importante en el desarrollo del grupo de interés aquí en la Universidad del Rosario. Nos dio unas charlas hace mucho tiempo sobre manejo de trauma, una sobre COVID, otra sobre, bueno, sobre emotivo. La verdad, ha sido una persona muy activa en el grupo y es un honor como tal tenerlo de regreso aquí. Les presento el que nos va a dar la charla del día de hoy es el doctor Diego Vivas. Él es médico especialista en medicina de emergencias. También es especialista en gerencia en salud. Tiene un magister en educación médica y está actualmente siendo estudiante en educación médica en la Universidad de los Andes. El doctor se desempeña actualmente como mediciólogo en la Fundación Santa Fe de Bogotá y es director del pregado de medicina en la Universidad de los Andes. De antemano también quiero aprovechar para darle la bienvenida. Tenemos varios conectados de la Universidad de los Andes, ya sea que nos vincularon desde el Consejo Estudiantil. Y también nos contaron que tenemos la gran noticia de que el grupo va a haber, pues, se va a la Universidad de los Andes, va a crear un grupo de interés en medicina de emergencias, otro EMIC, del cual estamos muy felices de esa noticia. Y esperamos trabajar muy estrechamente con ustedes en pro, pues, de todas las actividades académicas. Entonces, hoy vamos a tener una charla muy buena sobre control de daños en el paciente en trauma, en sala de urgencias. Pues, ya, doctor, cuando usted quiera, muchísimas gracias, de verdad, por volver aquí a la EMIC. Sabe que siempre va a ser su casa. Hola, Valeria. Muchas gracias a todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Sí, doctor. Se escucha súper. Bueno, muchas gracias, de verdad. Para mí es una alegría inmensa poder estar de vuelta al EMIC del Rosario, porque, pues, cuando todavía estábamos muy emocionados en el comienzo de todo este fervor de salvar el mundo, pues, empezamos por ahí y ver que existen todavía, que están haciendo cosas increíbles, que son un grupo inmenso, además, pues, me parece muy chévere. De verdad, para mí es un honor. Espero, pues, lograr que se queden con un par de mensajes hoy. Cada uno de ustedes. Sé que la audiencia es súper variada y hay gente muy chiquita y hay gente grande. Entonces, pues, nada, tratemos de hablar un poquito de cosas de trauma y, pues, espero que les guste y, pues, estaremos conversando de todo lo que tengamos para aclarar. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, porfa? Y arrancamos de una. Un segundito. ¿La ven? Sí, doctor. Bueno, nada, muchos de los que me conocen, voy a arrancar en este momento, saben que yo jamás en la vida voy a quitar esta diapositiva que es un clásico que a mí me encanta por una razón muy grande, y es que empieza a romper ese paradigma de que el trauma no es una patología quirúrgica y nada más, ¿sí? Entonces, ya de entrada, cuando nosotros empezamos a cambiar este chip de, para que el trauma tenga un buen resultado quirúrgico, necesita un gran médico en la sala de emergencias que reanime muy bien a este paciente. Y entonces cambia este chip de, el ATLS no define todo lo que se debe tratar en trauma, que además, esto es a 2010, pero si ustedes se dan cuenta, el mismo ATLS nos va dando la razón, y en sus capítulos más recientes va incluyendo cosas de coagulopatía, de reanimación, diferente a lo habitual de las intervenciones de las lesiones que amenazan la vida, que son claves, definitivamente, pero que abre un espectro mucho más grande de lo que uno tiene que hacer con los pacientes con trauma. También me gusta mucho escribir cuál es la pertinencia de hablar de trauma en la vida. Digamos que de lo que yo encontré, de lo último disponible del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que está a mediados de 2020, no encontré de allá para acá. Si ustedes se dan cuenta, las muertes violentas comparando 2019 con 2020, si bien van en descenso, cuando ustedes miran, todas son homicidios, eventos de transporte, accidentes y suicidios, y no es un número para nada despreciable, lo cual hace que pensemos en qué cantidad de gente con trauma de todo tipo vamos a tener en nuestras salas de emergencias. Cuando uno mira las estadísticas del DANE, empieza a encontrar que a 2022, 13.224 personas murieron de manera violenta en Colombia, de las cuales la mitad prácticamente corresponden a homicidios, 3.800 están relacionadas con eventos de tránsito y transporte. De todo esto, Bogotá tiene 1.076, Cali 764, Medellín 488, Cartagena-Barranquilla en su orden, y revisando como fichas epidemiológicas, inclusive tenemos un montón, 18.000. La cantidad de subregistro que debe haber es inmensa en torno a lesiones fatales de causa externa en ese año. Entonces, miren, la pertinencia de hablar de esto es gigantesca, es toda. O sea, es una enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública para nosotros y que, como lo sabemos, va en aumento. Ahora bien, la etiología depende de, digamos, como de las consecuencias del trauma y qué es lo que termina matando a las personas, que digamos que es el shock y una cantidad de espectros adicionales, que en este caso es el hipovolémico, hemorrágico, depende mucho de la epidemiología y del contexto de cada país, ¿sí? Casi nunca el hipovolémico es el que predomina dentro de los estados de shock de los pacientes, casi siempre el distributivo, además, pues casi que hablamos en general como del séptico, pero tiene sus espectros de todos los tipos de shock distributivo que tenemos. Se lleva un porcentaje que superan la mitad de todos los tipos de shock, pero definitivamente el hipovolémico tiene un 16% dentro de esta publicación de New England en que yo reviso y mete como el trauma y la enfermedad diarreica aguda con deshidratación moderada o severa asociada como esta causa de choque, que es un dato que no es para nada irrelevante para nosotros. Ahora bien, creo que para poder hablar de trauma, sé que ya han venido hablando de generalidades de trauma de revisión primaria y no es de lo que vamos a charlar el día de hoy, pero creo que es importante que tengamos en cuenta cómo hemos venido definiendo trauma. Ustedes muchos saben que hay índices de trauma, hay diferentes escalas que lo estratifican, que dicen que es leve, que es moderado, que es severo. Hay una cantidad de factores que pueden hacer. Si bien los vitales ayudan, como variables fisiológicas, los hallazgos imaginológicos ayudan, los hallazgos de los intraoperatorios definitivamente ayudan e impactan. Entonces, pues aparece esta publicación donde pone la definición de Berlín de politraumatismo y en donde pues dicen y cogen unos registros en retrospectiva grandes y miran el índice de severidad de trauma, miran la escala abreviada de trauma y con unos criterios de más de tres lesiones en más de dos regiones del cuerpo. Y le suman las variables fisiológicas y se dan cuenta que a las variables fisiológicas tiene una mayor capacidad de predecir mortalidad que cuando las miramos de forma más grande. Aquí 25.2% es la capacidad que tiene la definición de Berlín cuando ustedes cogen variables fisiológicas y las mezclan. O sea, nuestros signos vitales, nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro glasgo cuando el paciente llega a urgencias politomatizado y le sumamos además los criterios que tenemos del índice de severidad de trauma y la escala abreviada. Esto en conjunto tiene una mejor capacidad para predecir mortalidad en los pacientes que si utilizáramos los índices de severidad solos, que tienen capacidad de predecirlo, sí, pero cuando los unimos definitivamente tenemos una muy buena definición para poder empezar a estratificar el trauma en nuestras salas de emergencias. Y uno dice, bueno, pero es que el trauma solo se muere de shock hipovolemico y cuando miramos esta diapositiva que es muy bonito no se da cuenta que no. Les da de todo. Tienen shock hipovolemico, pero también pueden morir de shock obstructivo dependiendo de las lesiones que tengan, si están taponados, si tienen un neumotoraxa tensión o si tienen inclusive un tromboembolismo pulmonar como una complicación protrombótica de su coagulopatía maltratada o tratada a medias o que no resolvió completamente, sí, o del trauma secundario del politraumatismo después de una reanimación inicial y esto ocurre pronto ya en la unidad de cuidado intensivo. También el paciente con politraumatismo puede fallecer de choque cardiogénico, si tiene trauma cardíaco, si tiene isquemia relacionada con el politraumatismo, si el trauma es por intoxicación, no olviden que lo dejamos muy de lado y parte del trauma grave que nos llega a nosotros a la sala de emergencias es el paciente intoxicado. El paciente puede morir claramente de shock hipovolemico, hemorrágico y neumorrágico, porque es sanguinar, pero también se puede deshidratar y esto lo puede llevar a fallecer y también puede morir de choque distributivo, se puede infectar, puede tener trauma raquimedular, puede hacer reacciones anafilácticas a diferentes sustancias. Entonces, si ustedes miran, el choque hipovolemico no es exclusivo de la mortalidad del trauma y uno tiene que estar preparado para manejarlos absolutamente todos. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Claro, lo que más le preocupa a uno es que sangre ni que a partir del sangrado tengan las complicaciones y esto lleve a que pueda terminar falleciendo. Pues claro, es un paciente que vaya en un estado de choque que, digámoslo, de manera fisiológica será compensado, como voy tirando hacia los algoritmos de la AHA, y este paciente que todavía tiene toda esta respuesta contrarreguladora y esta respuesta al estrés, que es toda esta activación metabólica y catecolaminérgica que lleva a que el paciente llegue hipertenso, llegue taquicárdico, y lo subestimemos un poco, y está perdiendo, pero todavía tiene la suficiente capacidad para suplir la demanda de oxígeno con lo que tiene para aportar y llega un punto en el que nos cae acá, en un punto de baja, donde ya en cuestión de 15 minutos, el paciente tiene hipercapnia, el paciente está perdiendo la capacidad de responder con catecolaminas, ya no está tan taquicárdico, el paciente está hipotenso, tenemos un ecógrafo y la contractilidad ya está alterada, el paciente respira mal, el paciente no orina lo suficiente, el paciente tiene el sensorio alterado, está moteado, las rodillas no funcionan bien, tienen moteado las rodillas que superan la patela, y caemos en este punto de no retorno, donde cualquier tipo de intervención que hagamos probablemente va a ser desesperada, y no va a lograr que podamos sacarlo adelante de la manera que quisiéramos. Y pasan un montón de cosas, por eso les decía, como no quedemos exclusivamente con que el sangrado es la causa que va a llevar a la muerte al paciente, probablemente puede ser el detonante de que todo esto ocurra, pero la hemorragia de entrada ya, per se es un insulto al miocardio, que puede llevar a fallas histólica y diastólica, porque nos va a tumbar el gasto cardíaco, la capacidad de respuesta, y que podemos tener por vasoconstricción y el aumento de la poscarga, va a llegar en un punto en el que si no se hace un control de daños adecuado, en la sala de emergencias, mientras se lleva a un control definitivo, en salas de cirugía, o en radiología intervencionista, o donde corresponda de intervencionismo, pues va a disminuir la perfusión coronaria, y caemos en isquemia miocárdica, y este tipo de lesiones cardíacas pueden llevar a que el paciente tenga complicaciones fatales. Si la falla es diastólica, estamos en el mismo escenario, con una caída de la presión de fin de diastole, cuando ya se nos acaban los mecanismos compensatorios, y esta congestión pulmonar, sumado a la disminución de la perfusión coronaria, lleva a que esta isquemia miocárdica complique al paciente. Igualmente, el cerebro también puede llevar, con esta descarga catecolaminérgica, que es alfa y beta, a que la contracción, o sea, podemos caer en edema pulmonar neurogénico, por politraumatismo, por insulto del cerebro secundario, del estrés metabólico, que aumenta la contracción del miocito, y lleva a falla ventricular izquierda. Pero de igual manera, el aumento de la agregación plaquetaria, que nos va a generar, de pronto una reanimación tardía, o una reanimación que no sea la óptima para el paciente, aumenta la agregación plaquetaria, y esto altera la fragilidad capilar, generando lesión pulmonar, y el edema pulmonar, que no queremos que tengamos en estos pacientes. Y pues, por el efecto alfa pleno, vamos a tener vasoconstricción full, falla del ventrículo izquierdo, y el paciente colapsa, ¿sí? Y ahora bien, todo esto, que es lo que finalmente puede terminar complicando al paciente, arranca acá, en hemorragia, en una hemorragia que puede ser muy visible, o probablemente es oculta, y no la podemos ver en este momento, y es una pequeña laceración hepática, que va en capa, va en capa, va de a poco, no la vimos, y de repente el paciente está exanguinado, ¿sí? El hematoma esplénico, renal, que se va acumulando, hasta que el paciente hace choque. Entonces, todo este tipo de cosas, pueden estar alterando, un poco la fisiología del paciente, y llevándolo a un estado insatisfactorio de perfusión. Igualmente, sangra, se cae el gasto cardíaco, la presión de perfusión, la capacidad de entrega de oxígeno, a medida que demanda mucho más, va a ser menor, y se empieza a redistribuir absolutamente todo este flujo sanguíneo, y esa capacidad de oxigenar, a donde lo necesite el cuerpo, ¿sí? Pero cuando no logramos hacer una reanimación efectiva, por lo que sea, porque el paciente tiene una lesión muy severa, y no es suficiente la reanimación que estamos haciendo, porque el paciente está lejos, y no llega al sitio, de manera oportuna, porque realmente, la intervención no está siendo pertinente, y caemos en unas pérdidas cercanas al 50%, les voy a mostrar una imagen ahora, esta demanda, o esta necesidad de oxígeno, supera la capacidad de aporte, y caemos en un punto que fisiopatológicamente se llama deodos crítico, y este deodos crítico es un punto fatal para nuestros pacientes, porque es el no retorno, es el capilar dilatado, es la disfunción mitocondrial, que hace que la cadena transportadora de electrones se desacople, ¿sí? Sobre todo en sus fases 2 y 3, y no haya fosforilación oxidativa, y esto va a llevar a que sin fosforilación oxidativa, pues no hay oxígeno, no hay agua, y nos quedamos con la moneda de cambio, que es acetilcoa, que no tenemos a dónde enviarla, y se va a empezar a ir por vías anaerobias, y por vías anaerobias, pues se nos va a aumentar un poco la producción de lactato, como lo podemos ver en este momento, se altera la síntesis de ATP, y ¿qué tenemos? Un agotamiento de las respuestas contrarreguladoras que tiene el cuerpo para tratar de compensar el estado de pérdida sanguínea que tiene el paciente, ¿sí? Ahora bien, él trata de compensar manteniendo el corazón y el cerebro perfundidos, pero llega un punto que es el deodos crítico, donde hay tanta, tanta disminución de la presión superficial de la pared bitocondrial, que se incrementa tanto el lactato, que empeora la acidosis, empeora la hipoxemia, se caen los mecanismos de contrarregulación, y hay colapso cardiovascular del paciente, y este punto creo que ya no permite que la cosa funcione de la mejor manera. Ahora bien, esto de forma sistémica, de forma, digamos lo local, pues tenemos un proceso de hemorragia y de insulto al endotelio, que genera un espasmo vascular como una respuesta inicial, ¿sí? Que es un espasmo miógeno local, con unos factores humorales, y ustedes saben que apenas hay un insulto al endotelio, y se empieza a generar el sangrado, pues sale tromboxano A2 de entrada, porque lo primero que va a tener el cuerpo es la necesidad de producir un trombo, que para el sagrado, ¿sí? Y se va a generar un tapón de plaquetas en simultánea, en la superficie vascular lesionada, pero ese tapón de plaquetas tiene DMA alrededor, y va a tener unas, como una labilidad y una fluctuación en la adherencia que pueda tener esto, dependiendo de la firmeza que tengamos de esos tapones de plaquetas, y de esos coágulos que se están formando, ¿sí? A medida que tratamos de reanimar mejor el paciente, y más se fortalece ese tapón de plaquetas, mayor probabilidad de que disminuya el sangrado, si nosotros, que lo hablaremos más tardecito, si llenamos de cristaloides el paciente, por ejemplo, y la reanimación es exhaustiva, lo que estamos haciendo es diluir y barrer ese tapón que se está formando, y entonces el tapón se forma, tres litros de cristaloides, se va al tapón y arranca a sangrar el paciente, entonces hacemos un círculo vicioso que termina aumentando la coagulopatía por dilución, y es una cosa que es supremamente fatal para nuestros pacientes. Y todo eso que les estoy contando, ¿dónde suele ocurrir? O sea, la localización usual o fatal de las lesiones traumáticas suelen ser el tórax, el peritoneo, ¿sí? La cavidad y el retroperitoneo, la hemorragia externa, lo de huesos largos, el escalpe, es una cosa que a veces se subestima mucho, y la hemorragia que puede generar un escalpe es exsanguinante, y los sangrados, los hematomas musculares y el tejido subcutáneo, con los síndromes compartimentales asociados, son también bastante complejos de manejar, de reanimar, y pueden tener inclusive la mitad de la golemia de un paciente en un único hematoma, y esto puede hacer que haya coagulopatía. Todo esto es la respuesta que tiene el paciente, y el daño orgánico, y la producción de inflamatoria que va a tener, y por esto es que vamos a tener respuestas metabólicas iniciales, que no solamente son simpaticomiméticas, sino inflamatorias, y entonces pues tiene 35.000 leucocitos, tiene trombocitosis inicial, y entonces no quiere decir que esté infectado, y puede tener fiebre, porque definitivamente está en un estado hipercatabólico, puede tener hiperglucemia, ¿sí? Y el aumento de toda esta... liberación de radicales libres, y todo este proceso perpetuado es lo que va a llevar a que en algún momento, cuando se agote el mecanismo compensatorio, pues el paciente colapse. Rápidamente, imágenes de lo que puede hacer que el paciente colapse. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un hemotocinio, esto es... o sea, si esto se diagnostica tarde, el paciente definitivamente va a tener complicaciones o va a fallecer. Aquí vemos derrame pericárdico de un paciente con taponamiento cardíaco. Aquí está una fractura pélvica, ¿sí? Es bilateral, de la rama pública bilateral y acetabular, que es también de las lesiones traumáticas más complejas y peligrosas, porque casi siempre terminan en shock cuando son fracturas inestables. Pueden albergar toda la bulemia del paciente en la cavidad. Aquí también vemos, por ultrasonido, hemotórax en el espacio costofrénico, en el receso costofrénico del lado derecho. Aquí estamos viendo también líquido en el espacio patorrenal. Pélvico al lado de la vejiga, hepatorrenal, pélvico nuevamente. O sea, el ultrasonido definitivamente es una herramienta que nos ayuda un montón para poder diagnosticar a estos pacientes dentro de la revisión primaria y poder hacer intervenciones tempranas que no puedan... que favorezcan a que no ocurra el choque. Aquí valorando ya un poco más dentro de los signos vitales de los pacientes vamos a encontrar cosas del estrés metabólico y de la hipovolemia como que no logremos que tengamos un colapso de la vena cava inferior que sea mayor al 50%, no lo vemos en video, pero el comparativo es evidente. O que inclusive tengamos una imagen que es el llamado kissing de las valvas y las cuerdas tendinosas y es que hay tan poco volumen en el ventrículo izquierdo que se alcanzan a tocar entre sí. Entonces, este tipo de hallazgos son un signo definitivamente claro de que falta volumen, de que ya la demanda supera el aporte y estamos en este punto de O2 crítico donde ya reclutar el paciente, recuperarlo y reanimarlo va a ser un poco más complejo y de pronto tardío para las intervenciones que necesitamos. Ahora bien, no me voy a leer toda esta cronología, es bien bonito el estudio para que cojan la referencia y lo lean y es que ha ocurrido en trauma y en reanimación desde la historia. Si ustedes miran, desde 1700 hay descripciones de transfusiones sanguíneas en modelos caninos e inclusive transfusiones sanguíneas a humanos usando sangre de caninos y va avanzando absolutamente todo, se empieza a describir ya cerca al año 2000 la coagulopatía asociada a trauma, y llegamos al 2020 donde ya se describe el diamante de la muerte y se empieza a ver el rol y la importancia del calcio dentro de la mortalidad que puede tener el paciente y empiezan a tener una cantidad de estudios en este, en el 2023 hay una cantidad de estudios muy interesantes en curso sobre transfusión de productos sanguíneos y de sangre total tipo O para trauma de guerra y para trauma civil y se está demostrando en algunos de esos estudios que es muy interesante que el riesgo de las complicaciones que es a lo que más le tememos con la sangre total está siendo superado por el beneficio en la sobrevida que tienen estas personas en trauma de guerra listo y entonces ya entendiendo todo esto que es lo que le ocurre a una persona con politraumatismo ¿qué queremos hacer? controlar los daños que además controlar los daños para poderle entregar al cirujano el mejor paciente posible ¿sí? con la mejor capacidad de generar un tapón de plaquetas y un coágulo posible porque si no le entregamos un paciente que tenga la capacidad de coagular lo mejor posible sin acidosis sin hipotermia al cirujano probablemente cuando él empiece a hacer todo su control de daños quirúrgico se va a encontrar una catástrofe ahí que no va a parar de sangrar todo va a estar friable todo va a estar muy complejo y la situación va a ser más difícil pues queremos controlar la hemorragia definitivamente tendremos medidas directas desde que ocurre el accidente hasta que llegamos a la sala de emergencias la hipotensión permisiva tiene un rol supremamente importante en evitar que aumente el sangrado y en mejorar la presión de perfusión y en tratar de mantener la presión de perfusión cerebral con sus con sus dificultades porque aquí toca tener un poco de cuidado con no ser tan permisivos cuando hay trauma cronencefálico asociado y evitar la coagulopatía con una cantidad de cosas como evitar la hipotermia evitar la hipocalcemia tener clara la fibrinolisis dentro del proceso fisiopatológico y tener claro los protocolos de transfusión masiva que hay en cada una de las instituciones en las que estén y está lo que era el triángulo de la muerte pues desde el 2020 está descrito como el diamante de la muerte y a la acidosis metabólica que probablemente está en relación al incremento del lactato de este lactato inicialmente aerobio por un incremento de glucólisis y ciclo de Krebs y que después se vuelve anaerobio cuando disfunciona la mitocondria a la coagulopatía que está en relación a la disminución de la capacidad de la cascada de la coagulación y a la hipotermia que tiene como consecuencia disminuir el metabolismo pues tenemos que esta disminución del metabolismo esta acidosis y esta disminución de la coagulación disminuye la capacidad de metabolizar el citrato en el hígado y esto lleva a que haya pérdida de calcio se pierde el citrato con el calcio y se van pegados y el paciente tiene hipocalcemia sobre todo cuando lo estamos transfundiendo masivamente y un paciente con hipocalcemia severa hace arritmias y hace arritmias fatales y hace complicaciones musculares asociadas bastante graves que a veces no son esperables para el trauma y que en el pasado pudo haber producido y relacionado con mortalidad en estos pacientes y bueno y entonces dentro de todo lo que se hace un paciente con trauma que es preparar la sala preparar el equipo la revisión primaria la revisión secundaria el monitoreo continuo el cuidado definitivo donde hacemos nuestro control de daños en la sala de emergencias en la revisión primaria si ven ya no es una regla de oro y estricta solo la la B la C la D la E vamos corrigiendo la coagulopatía la hipotermia la hipocalcemia y la acidosis desde la revisión primaria así como vamos quitando el neumotórax atención el taponamiento cardíaco el hemotórax masivo de acuerdo vamos solucionando la coagulopatía y el shock hemorrágico y todo lo que tengamos relacionado con esto y que hay que hacer el primer paso cual es pensarlo y pensarlo antes de que el paciente esté en shock si o sea ponerle cuidado al paciente que está orinando menos que está orinando oscuro al paciente que llegó con Glasgow de 14 si no pensar que está bajo los efectos del alcohol pensar que está hipoperfundido ponerle cuidado al que tiene el llenado capilar en el límite superior ponerle cuidado al que tiene estrechamiento perdón de la presión de pulso ponerle cuidado al que tiene el índice de choque alto no es que está taquicárdico y por el dolor es que tiene fiebre y por eso es que está taquicárdico no y es un mensaje que necesito que es súper claro hay que correrle a esos pacientes probablemente la intervención que ustedes hagan de manera agresiva va a ser que en 6 horas esté mucho mejor y haya inclusive parte del equipo que diga no era necesario haber hecho esto porque mire que está muy bien probablemente está muy bien porque hizo la intervención de forma oportuna y esto es lo que impacta definitivamente en el desenlace positivo del paciente que más tenemos para identificar el choque de manera temprana en nuestra sala de emergencias pues unos gases arteriales en donde tenemos predictores de choque muy interesantes como el lactato y como el déficit de base que el déficit de base tiene esta capacidad de predecir el pH basado en el CO2 y en trauma severo inicialmente había estudios que decían que no tenía tan buen valor y ahora sí tenemos una cantidad de publicaciones muy interesantes que hablan del déficit de base y el exceso de base porque además tener mucho déficit de base se relaciona con desenlaces negativos en trauma pero también tener exceso de base muy marcado está relacionado con complicaciones y disfunción orgánica en pacientes con trauma que llegan a la unidad de cuidado intensivo entonces es un marcador súper importante para que no nos quedemos sólo con el lactato en la cabeza todo el tiempo porque si bien el lactato tiene un rendimiento bastante interesante para los pacientes con trauma y para los pacientes críticamente enfermos en general hay más cosas de donde nos podemos agarrar aquí estamos viendo que definitivamente las categorías de déficit de base pues entre menos déficit de base o sea entre más déficit de base tengamos más probabilidad de necesitar transfusión masiva y más probabilidad de ir a shock y acuagulopatía dentro de lo que estamos revisando en cambio aquí miren que el exceso de base si tiene una curva con un rendimiento que no es el ideal pero no es nada malo está por encima del 0.75% cuando el exceso de base está por encima de 4% para disfunción multiorgánica del paciente que está en la unidad de cuidado intensivo con politraumatismo entonces hay que ponerle cuidado a este marcador es bastante interesante hay que pensar que no solamente es el lactato que tenemos el ultrasonido y que tenemos además una cantidad de variables fisiológicas que pueden ayudar a que el paciente pueda ser intervenido de manera temprana y tampoco nos vamos a enloquecer porque no logramos los gases arteriales y salieron venosos entonces yo que voy a hacer el rendimiento del déficit de base venoso se correlaciona muy bien en predecir sobrevida al igual que el déficit de base arterial y lo mismo ocurre con el lactato si tengo un segundo y aquí me volvió la tecnología como quito esta cosita esta barrita de arriba si alguien me ayuda creo que si lo le oprimes en los tres punticos creo que se podría ir ocultar esto vale no no estoy seguro si la puede quitar pero la puede desplazar bueno voy a quitar las referencias un momentito es que me hace ruido entonces qué pena entonces bueno como les decía entonces me dijeron por ahí que la arrastrara por fuera no, no se deja sacar el índice de shock como les dije es otro signo vital del paciente con politraumatismo entonces ya saben que frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica para el índice de shock y tenemos también el índice de shock modificado con buenos estudios y buen rendimiento que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial media y tiene una muy buena capacidad para predecir mortalidad para predecir necesidad de transfusión masiva y para predecir necesidad de cirugía urgente además para predecir estancia en cuidado intensivo es un signo vital inclusive uno a veces tiene signos vitales que no están tan alterados en el paciente con trauma en urgencias como ligera taquicardia la presión ahí como libítrofe el paciente está en Glasgow de 14 y uno no está como tan angustiado y le hace un índice de shock y le da por encima de los valores estimados 0, 9, 1 dependiendo de los protocolos que tengan en sus instituciones y eso quiere decir que su paciente está en choque y probablemente está en choque compensado y probablemente esté en este estado fisiológico de respuesta al estrés y de activación catecolaminérgica y esteroidea para tratar de defenderse y ese es el punto donde lo mejor posible que podemos hacer es reanimarlo exhaustivamente intervenirlo y evitar todas estas complicaciones del diamante de la muerte inclusive ella tiene nivel de evidencia 12 tener el índice de shock como una de nuestras mediciones rutinarias en el paciente con trauma debe ser parte de la historia clínica lo que les mostraba cuando caemos en este punto de lo que requiere de oxígeno el cuerpo ya excede lo que yo le puedo dar si caemos en el punto de deodos crítico y en este punto de deodos crítico pues definitivamente si ustedes ven la correlación entre menos capacidad tengo yo de responder más lactato tengo yo y más acidosis y más complicaciones asociadas y más disoxia que es como el estado en el que se pone el paciente en ese momento y la situación se vuelve bastante complicada esto me hace demasiado ruido chicos ah gracias listo entonces el lactato se correlaciona con mala perfusión con disoxia y con deodos crítico igual el déficit de base y el lactato con relación al tiempo también no es lo mismo aclarar el lactato rápidamente que demorarnos más sin embargo siempre va a ser importante aclarar el lactato si ustedes se dan cuenta la aclaración del lactato a diferencia de sepsis en trauma casi que nos da una ventana de 24 horas lo cual es muy bueno la ventana de hacer el control de daños en emergencias de hacer el manejo directo de hacer el control de daños quirúrgico y de hacer una intervención inicial en cuidado intensivo inclusive estar pendientes de prevenir un poco la lesión secundaria o el golpe secundario este trabajo es muy bonito y muestra que cuando uno normaliza o aclara el lactato en las primeras 24 horas la sobrevida de los pacientes es del 100% sin embargo aquellos que no logramos en 24 horas pero si antes de 48 horas tienen una muy buena sobrevida es del 77.8% y después de 48 horas probablemente les va a ir peor pero a pesar de eso de 100 se salva uno todavía o sea realmente hay un buen margen para poder intervenir estos pacientes con un muy buen nivel de evidencia y es una de las metas que debe tener uno cuando tiene un paciente con politraumatismo y es aclarar el lactato si el lactato inicial es de 4 pues lo vamos a aclarar pero si el lactato inicial es de 20 la tarea es bastante difícil para poder aclararlo e intervenirlo tempranamente y esto para identificar como el shock y que dicen las guías que le pedimos a esos pacientes de todo si que recomendaciones tenemos y pues desde esto es como lo práctico lo que tenemos que tener en el checklist de una guía de trauma que debe tener un algoritmo probablemente debe tener una rúbrica que mire bien cómo es que se eligen estas se toman estas decisiones pues deben tener un hemograma y la recomendación es un OV la referencia está en la guía europea de sangrado mayor y coagulopatía deben tener pruebas de coagulación siempre con fibrinógeno porque ustedes saben que por más que forme coágulo y tapón y que esta cascada esté funcionando bien lo diré de forma como criolla si usted tiene unos ladrillos que están pegados y está formando un muro como unos ladrillos pero no le pone cemento entre ladrillo y ladrillo esa pared no va a quedar firme y esos ladrillos no se van a pegar entre sí y esa es la labor del fibrinógeno ¿de acuerdo? esa es la labor del fibrinógeno hacer que esos ladrillos que son nuestros que es todo nuestro complejo de tapón plaquetario y coágulos quede firme porque si usted hace un muro y no tiene firmeza lo empuja y se cae por eso hay que medirle fibrinógeno absolutamente a todos nuestros pacientes con trauma grave siempre si tenemos pruebas viscoelásticas sin duda la recomendación es 1C todavía no tiene el nivel de categoría que quisiéramos y no está disponible en todas las instituciones entonces no hay tanto lío porque igual todavía hay variables estáticas que no son como lo ideal pero puede guiar muy bien la reanimación de estos pacientes con variables estáticas el déficit de base y el lactato tiene un mismo nivel de evidencia todos deben tener unos gases arteriales todos deben tener calcio ionizado o calcio total con albúmina no hay problema pero deben tener medición de calcio desde el ingreso pruebas cruzadas y reserva evidentemente y las imágenes pues tienen una categorización dependiendo del trauma que tenga el paciente si es un trauma grave o un politraumatismo lo más probable es que tenga ultrasonido desde la revisión primaria y tenga tomografías o corporal total o segmentadas dependiendo del protocolo de su institución ustedes saben que esto tiene una discusión bastante grande respecto a costo de irradiación y complicaciones a largo plazo pero hay instituciones que tienen sus protocolos hay que hacer ultrasonido a los pacientes claro a todos los pacientes con trauma hay que hacerles ultrasonido y tenemos descripciones del FAST que está en pro de buscar hemoperitoneo o hemopericardio y tiene muy buena sensibilidad y una especificidad mayor al 98% pero además hacemos y FAST para buscar neumotórax en estos pacientes pues porque es una de las lesiones fatales y tenemos FAST plus que es además para evaluar la pelvis y buscar la pelvis inestable con una sensibilidad del 100% aproximadamente para choque y disminuye un montón la decisión de manejo quirúrgico y el manejo intridisciplinario se vuelve mucho mejor cuando una persona está entrenada en ultrasonido y puede hacer estas intervenciones desde la sala de emergencias si bien en otro escenario podríamos hablar un poco de trombolastografía abajo está como la trampa para los que estén muy chiquitos o no lo tengan tan claro dirigir la reanimación de un paciente con hemorragia traumática con pruebas viscoelásticas es el escenario ideal porque uno debería ponerle al paciente lo que necesita lo que le hace falta y lo que está perdiendo porque si no pondríamos sangre total a diestra y siniestra a todo el mundo y los pacientes no están perdiendo lo mismo todo el tiempo si el paciente lo que está perdiendo es plaquetas o factores de la coagulación o fibrinógeno pues le ponemos lo que está perdiendo y dirigimos un poco lo que le falta a ese tapón para que el sangrado pare con las medidas estáticas es un poco más complejo porque nos da una medición en un momento esperado y no sé esto se debe demorar dos o tres horas en el mejor de los escenarios en algunas instituciones hay algunos que tienen point of care y es mucho más fácil tenerlo a la mano pero la decisión se va a demorar un poco más y nos va a reflejar el estado circulatorio del paciente y el estado de coagulopatía del paciente de hace dos horas y probablemente en este momento yo ya hice unas intervenciones que no reflejan lo que me salió en cambio en cambio con un tromboelastograma con un test viscoelástico yo tengo la posibilidad de mirar desde la coagulación hasta la fibrinolisis todo el proceso y le pongo lo que necesita el paciente en el momento en que lo necesita y es mucho más fácil dirigir una reanimación y tomar una decisión el rendimiento de esto es muy bueno con una especificidad del 100% y valores predictivos positivos para confirmar coagulopatía y descartar otro tipo de alteraciones de la coagulación en paciente con trauma que son definitivamente necesarias en servicios que atiendan trauma de alta complejidad y que tengan unidades de trauma o que tengan equipos de trauma establecidos para atender pacientes críticamente enfermos en trauma y entonces la recomendación de prevenir la acumulación de la deuda de oxígeno que es lo que hemos hablado desde el comienzo minimizar la resolución de la deuda de oxígeno y pagar la deuda de oxígeno que es como todo este fenómeno que nos tiene que llevar a ojalá no tengamos deuda de oxígeno pero si la tenemos minimicemos un poco que esto ocurra y paguemosla cuanto antes tiene un nivel de evidencia porque esto impacta directamente en la mortalidad de los pacientes con politraumatismo entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta para poder intervenir el paciente tempranamente sin complicaciones mayores ahora bien el control de daños que tanto he dicho y todo lo que le ocurre y hagámoslo rápido y hagámoslo unos gases si miremos el déficit de base o el exceso o el lactato o el ultrasonido o hagámosle un viscoelástico ¿sí? ¿y qué hacemos? ¿sí? pues claro lo que hacemos es que solucionamos todo lo que encontremos en la revisión primaria descomprimimos el neumotórax se descomprime el taponamiento o se pasa a salas se pasa al tubo de tórax se asegura la vía aérea absolutamente todo esto hay que hacerlo iba implícito y creo que lo hablaron un poco con Sebastián la semana pasada pero lo vamos reanimando y lo vamos reanimando bien y la reanimación es balanceada balanceada a veces es muy complejo porque yo creo que les ha pasado un montón a veces llegan los pacientes de atención prehospitalaria y llegan sobre reanimados ya llegan casi que con todo el volumen de cristaloides permitido o inclusive cristaloides de más ¿sí? de lo que uno quisiera ponerle y empieza uno ya un poco con un porcentaje de coagulopatía instaurada porque toca empezar a mitigar un poco de cosas que no ocurren creo que con mala intención pero nuestra labor es formar al personal de atención prehospitalaria de nuestras instituciones o por lo menos cada que nos llegue un paciente creamos que está mal reanimado o llega con tres litros de cristaloides o llega con litro y medio de coloides en vez de encenderse y pelear con el personal de prehospitalaria creo que enseñarles es una muy buena estrategia porque probablemente no lo van a volver a hacer porque le van a seguir llevando pacientes a uno o sea que desde la ambulancia comienza la reanimación de estos pacientes ¿y qué hacemos? con la recomendación que nos da la evidencia líquidos isotónicos lo menos posible de 1.5 a 2 litros máximo yo soy más de la línea de 1.5 litros pero la literatura dice que el incremento de la coagulopatía de la mortalidad realmente se instaura bien por encima de 2 litros y es en personas que tengan presiones arteriales por debajo de 80 milímetros de mercurio tener hipotensión permisiva es una de las como de las perlas del paciente con shock hemorrágico tiene unas excepciones que ya lo miraremos y lo ideal es tener presiones arteriales históricas entre 80 y 90 hasta controlar el sangrado las metas van a cambiar cuando se controla el sangrado ¿qué pasa si le ponemos norepinefrina a un paciente que tiene 80-50 de presión arterial y está sangrando? al hacer vasoconstricción y liberar más aminas vasoactivas lo que vamos a hacer es más vasoconstricción y vamos a romper el tapón que se formó y el coágulo que se formó independientemente de la fuerza con la que se haya formado y aumenta el sangrado y aumenta la isquemia ¿de acuerdo? transfusión de moderiva si el paciente definitivamente no alcanza a estar en rangos de hipotensión permisiva sino que está hipotenso está en choque y dentro del choque está hipotenso la solución no deben ser los cristaloides y se pueden poner cristaloides pero ya sabemos la meta y la recomendación lo ideal es transfundir y la recomendación como vigente es en una relación de 1 a 1 a 1 hay estudios que comparan con 1 a 1 a 2 y aunque no impacta mucho en la mortalidad si tiene diferencias dentro de los desenlaces sino los eventos adversos que pueden ocurrir sin embargo existen unidades de trauma que transfunden 1 a 2 evitar coloides definitivamente la albúmina en trauma que no sea cranoencefálico no es superior a los cristaloides ¿listo? definitivamente uno no debería poner vasopresores de forma temprana en estos pacientes pero a veces llegan tan tan en choque ¿sí? que uno si tiene que poner vasopresor temprano ir transfundiendo el paciente y poniendo la dosis de cristaloides mínima que necesita que es la que está establecida donde les estoy hablando ¿poner vasopresores es sinónimo de mayor mortalidad? claro probablemente porque el paciente está más enfermo es lo más seguro pero además porque el problema del paciente es volumen tiene el ventrículo derecho vacío por ende la poscarga se cae si usted lo que hace es vasoconstreñir más con vasoactivos perpetúa la hipoblemia y el paciente no va a resolver el problema sin embargo si su paciente está demasiado colapsado toca soportarlo con vasopresores mientras se soluciona el problema y mientras se transfunde de manera adecuada entonces ¿qué queremos hacer? hacer un aporte adecuado y balanceado de cristaloides hipotensión permisiva como clave de la reanimación corregir la coagulopatía inclusive evitar la coagulopatía prevenir la hipotermia y la hipocalcemia corregir la acidosis y cirugía de control de daños es lo que queremos hacer con estos pacientes cristaloides porque hablo tanto de ellos porque es que es lo primero que se pone ¿cuál es el objetivo fisiopatológico? expandir el volumen intravascular y está muy bien ¿cuál elegimos? usen isotónicos ¿sí? usen soluciones balanceadas lo que hay en urgencias es cloruro de sodio y lactato de Ringer ¡ojo! hay que tener cuidado con los efectos que puede tener el cloruro de sodio dentro de la hipercloremia que puede producir y hay dos opciones o le ponemos lactato de Ringer de entrada o le ponemos solución salina pero somos muy juiciosos en la vigilancia del cloro porque si el paciente hace hipercloremia que favorezca la acidosis esto favorece las complicaciones y la mortalidad en cualquier tipo de paciente críticamente enfermo entonces eso es una salvedad que hay que tener en cuenta ahí se nos desprenden los coágulos si reanimamos más de lo que queremos con mayor volumen se incrementa la presión hidrostática y tenemos coagulopatía dilucional con más producción de acidosis si el paciente se termina enfriando o sea mucho cuidado con eso el 40% de los pacientes que recibieron más de 1.5 litros en muchos de los estudios que yo revisé hacen coagulopatía imagínense los que tienen más de 53 litros o 4 litros de cristaloides cuando los reanimamos en urgencias los de 4 litros de cristaloides que uno dice uy es un montón estos son 4 bolos de 500 y si de turno juiciosa y yo no le digo a mi compañero que le entregué que le puse un bolo de 500 y al otro que le puso otro bolo de 500 ya van mil si él no sabe esa información le pone mil más y ya van 2 litros y eso le instaura la mortalidad al paciente entonces ojo aumenta la coagulopatía en forma exponencial cuando se aumenta el volumen de cristaloides por encima de 1.5 litros ¿listo? claro hacen más coagulopatía los pacientes y se mueren más los pacientes que tienen un deseo de severidad de trauma alto pero estos son los que reanimamos de manera inadecuada la mayor parte de veces y la decisión del cristaloide es clave en este caso Ringer versus solución salina pues miren la discusión es compleja pero si usted no va a controlar la acidosis hiperclorémica y le tiene temor no use cloruro de sodio pero usted puede poner cristaloides isotónicos a excepción de la acidosis hiperclorémica su función como expansor de volúmen es idéntica y no tiene ninguna contraindicación ¿de acuerdo? 1.5 litros más estudios que muestran que aumenta la mortalidad cuando uno reanima pacientes con cristaloides por encima de 1.5 litros hiperosmolares útiles no nada si las soluciones hipertónicas no reducen la mortalidad cuando se comparan con isotónicas con Ringer si en choque hemorrágico entonces no se desgasten en esa conversación lo que hay vigente en la evidencia ahora dice que no es una posibilidad en este caso albúmina en choque hemorrágico tampoco es diferencia cuando se compara con solución salina el estudio SAFE que es este tiene unas consideraciones muy interesantes en otras patologías de cuidado crítico pero en lo relacionado con trauma no hay mayor diferencia en trauma craneoencefálico definitivamente tiene desenlaces que no son tan chéveres y no está recomendada darla en trauma craneoencefálico pero en shock hemorrágico y en trauma grave general pues no está tan recomendado si ustedes comparan coloides con cristaloides pues definitivamente vamos a ver cristaloides cuando miramos desenlaces de coloides versus cristaloides en temas de necesidad de transfusión masiva pues le va mejor a los cristaloides se transfunden más masivamente los que reciben coloides y en mortalidad pues no hay mayor diferencia o sea no se mueren menos por ponerles cristaloides ni se mueren menos por ponerles no se mueren menos por ponerles los unos a los otros pero definitivamente se transfunden menos y se complican menos y están menos en la UCI cuando les damos cristaloides de manera inicial menos de litro y medio o dos litros versus así les damos gelatinas o coloides y hemoderivados ¿qué queremos hacer con ellos? pues la reanimación ideal es ¿cuál? ¿cuándo nos fue bien? porque hizo la menor coagulopatía posible ¿sí? cuidado con los cristaloides soy muy insistente es que es la medida más benigna que tenemos en la sala de emergencias esto lo formula todo el mundo libremente esto no le cae mal a nadie y tiene una relación directa con complicaciones muy graves en los pacientes con politraumatismo ojo con las reacciones transfusionales esta gráfica es bonita porque esto nos muestra cuál es el porcentaje de pacientes de 2002 hasta 2017 que requiere transfusión masiva cuando llega a la sala de emergencias cada vez menos probablemente no porque se traumaticen menos ¿sí? ni porque estén menos graves sino porque creo que estamos cada vez más formados en trauma tenemos mejores equipos de trauma y hay países con unos sistemas de atención prehospitalaria muchísimo mejores que hacen que las intervenciones sean mejores y que seamos un poco más prudentes a la hora de tomar decisiones con los pacientes el performance de las diferentes escalas para transfundir ustedes conocen muchas el TASH es de las más famosas el ABC es otra de las famosas el área bajo la curva del TASH supera un poco a las demás para predecir probablemente el requerimiento de transfusión masiva revísense el TASH que es muy interesante este es el PROP que es el estudio que comparaba la relación de transfusiones 1-1-1 versus 1-1-2 con relación a mortalidad de pacientes con trauma severo no hay diferencia en la mortalidad transfundiendo 1-1-1 versus 1-1-2 en este estudio sin embargo si hay un poco de diferencia significativa en eventos adversos y en complicaciones relacionadas con la transfusión si hay un poco más de reportes en 1-1-2 que en 1-1-1 y esa es la razón por la cual de pronto el 1-1-1 sigue estando vigente hipotensión permisiva que busca evitar aumentar la cantidad de sangrado controlar un poco la reanimación del paciente cuidado en hipotensión permisiva cuando hay trauma craneoencefálico asociado si ese paciente tiene trauma grave pero tiene una morreja subaracnoidea o tiene un hematoma intraparenquimatoso las metas cambian si el trauma es raquimedular si es una embarazada si son edades extremas si el paciente es hipertenso tengan cuidado no es una regla es el contexto de los pacientes y toca mirar muy bien cuál es la presión mínima y hasta qué tan permisivos vamos a hacer para que no sangre más y perfunda lo suficientemente bien el cerebro el riñón y las coronarias listo este es un clásico de 1994 de Kenneth Mattox sobre trauma de torso en donde expusieron pacientes a resucitación inmediata y resucitación tardía tardía es un poco de permisiva en no subirles la presión tan rápidamente y miraron cómo le fue a esos pacientes o sea literal como déjelos quietos no los reanimen tanto déjelos ahí quietos y la sobrevida al momento de salir y la estancia hospitalaria de los pacientes con los que se demoraron más en reanimar o sea los de hipotensión permisiva en heridas penetrantes del torso pues les fue mejor ¿sí? o sea que miren que ya hay estudios viejos clásicos muy poderosos esto se lo tiene que saber toda persona que quiera saber de trauma que hablan de que el manejo con hipotensión permisiva es clave para esto estos pacientes de este trabajo que hablan un poco sobre la hipotensión permisiva también hablan de reduce la necesidad de transfusión masiva pues es claro si usted es permisivo con la presión arterial va a dejar de tomar la decisión de transfundir tempranamente la gente ¿sí? si bien la mejor intervención para el shock hemorrágico es transfundir los pacientes hay que tratar de ser prudente y ponerle lo que necesita y esto lo está demostrando en este tipo de estudios que estoy mostrando cuando hacemos hipotensión permisiva les ponemos menos vasopresor obvio probablemente la decisión está inducida si yo creo que hipotensión permisiva no es una estrategia con 90 de presión arterial sistórica voy a empezar a iniciar vasopresores y esto empeora la hipotensión termina de tumbar la precarga y nos quedamos con una poscarga que no va a ser suficiente para compensar y el paciente colapsa estudios que muestren uso temprano de vasopresores no impactan la mortalidad no se mueren menos por ponerles vasopresores como ven en la imagen pero los pacientes que reciben vasopresores de forma temprana se mueren más probablemente porque estaban más graves cuando llegaron entonces ya saben cuál es como el rol del vasopresor si el paciente viene exsanguinado viene en choque y lo pasan en 15 minutos a salas pero tiene 40 de presión sistólica pues mientras lo transfundimos nos toca ponerle vasopresores para poder llevar un paciente vivo y lo suficientemente lo menos inestable posible a una sala de cirugía una intervención que podemos hacer desde el centro de salud y que tiene un nivel de evidencia uno ve y que la tengo que traer porque sin mayor dato o sea solo esta imagen dice todo para el manejo del choque hemorrágico y disminuir la coagulopatía por favor estabilicen la pelvis no necesitan una fronda no necesitan tener un ortopedista al lado solo necesitan tener una sábana y saber hacerla entre un par de personas para que el paciente tenga estable su pelvis probablemente solo con poner esa sábana y estabilizar esa pelvis o la fronda van a lograr reducir la necesidad de transfusión masiva reducen el impacto de la coagulopatía y reducen la necesidad de vasopresores la reanimación hemostática que va muy del almano con la hipotensión permisiva pues trata de restaurar un poco la perfusión tisular en pacientes que están con shock hemorrágico tratando como de que la coagulación sea lo más efectivo posible y aquí estamos hablando un poco ya de bueno y los hemoderivados entonces ya siguió sangrando ya nos tocó transfundirlo hice hipotensión permisiva no lo logramos lo van a operar en dos horas le voy a corregir un poco esta parte entonces ¿qué hacemos? primero saber que es una hemorragia masiva hemorragia masiva hay mil definiciones ¿sí? la gente pesa diferente la gente tiene morbilidades diferentes la gente es de culturas diferentes los estudios son hechos en contextos diferentes y extrapolar esto a las demás poblaciones es muy difícil con que ustedes tengan claro que una hemorragia mayor es aquel que amenaza la vida ¿sí? de una persona lo inestabiliza y lo hipoperfunde es suficiente para que tengan el criterio para intervenir esta persona tempranamente ustedes se pueden no se pueden quedar esperando a que una persona pierda un cc por kilo minuto de sangre porque es que no es lo mismo en un desacondicionado o en una persona con hipertensión pulmonar que en un deportista de alto rendimiento entonces ojo las definiciones para efectos prácticos de exámenes pues las deben saber pero para la vida y la intervención del paciente con que tengan claro el contexto del paciente clínico y qué es lo que van a intervenir pues definitivamente va a ser mucho mejor parámetros que indican que su paciente va a tener hemorragia masiva el TASH los signos vitales las variables fisiológicas como lo dice la definición de Berlín entonces índice escala abreviada de trauma con dos índices con dos variables fisiológicas alteradas por definición de Berlín es politraumatismo daño tisular déficit de base hiperlactatemia ¿sí? PH ultrasonido FAST positivo todo nos puede predecir esto ¿listo? ¿qué es transfusión masiva? también depende de los protocolos transfundirle la bolemia al paciente en un periodo de 24 horas transfundir el 50% del volumen en 3 horas transfundir 4 unidades de glóbulos rojos en las primeras 4 horas o sea una unidad de hora por 4 horas ya es transfusión masiva dentro de algunas definiciones de la literatura la más aceptada es transfusión de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas pero variada de acuerdo a los protocolos un activo protocolo de transfusión masiva cuando tiene un paciente definitivamente inestable ¿qué es lo chévere de tener test viscoelásticos que usted con las variables que tenga pues toma la decisión está sangrando ok le faltan factores le pongo plasma ah que no le voy a poner plasma porque tengo en mi protocolo aprobamos utilizar concentrado de complejo protrombínico pues ponemos concentrado de complejo protrombínico pero esto no está tan estandarizado en las unidades de trauma por lo menos en las que yo conozco aunque la literatura ya está hablando de las diferencias que hay sobre todo en evitar sobrecargar la bolemia del paciente con plasma y evitar las reacciones transfusionales y es lo mismo que pasa con los crioprecipitados que para efectos prácticos los críos son fibrinógenos si poner ampollas de fibrinógeno puro o poner crioprecipitados también está esta conversación depende de los protocolos hay evidencia que lo discuten una unidad de plaquetas una unidad se refiere a una féresis o un cupo de plaquetas que son seis unidades para efectos prácticos si lo que necesitas es plaquetas entonces ustedes se dan cuenta o si lo que le falta es fibrinógeno pues ha sido tranexámico un trombolastograma es clave para usted poder tomar la decisión de cómo va a intervenir este paciente ya hablábamos del ácido tranexámico como soporte para este fibrinógeno que le estamos poniendo al paciente aunque le falta usted puede tener fibrinógeno pero no tiene el soporte y esa es clave el CRASH 2 es uno de esos estudios que también hay que tener muy muy presentes para shock hemorrágico CRASH 3 para hemorragia en sistema nervioso central que habla de que el ácido tranexámico definitivamente es grado 1A para el paciente con trauma grave y coagulopatía o shock hemorrágico y se debe poner bien puesto es una dosis de carga de un gramo en 10 minutos y se continúa una infusión de un gramo para 8 horas cuidado con eso porque ocurre un montón que se ponen las dosis mal y no funciona como uno quisiera ya hay una recomendación grado 1A y es que se puede poner ácido tranexámico dentro de las primeras 3 horas del trauma sin garantizar tantos beneficios y ya de 3 horas en adelante empieza un se incrementa considerablemente la probabilidad de tener efectos adversos y complicaciones trombóticas entonces tengan mucho cuidado porque no siempre los pacientes nos llegan dentro de la primera hora dentro de las primeras 3 horas a veces llegan repetidos a veces llegan 5 o 6 horas después y literal la decisión que ponemos es que tenemos que tomar es no ponerle ácido tranexámico listo crioprecipitados este es un estudio muy bonito que muestra que ponerle críos tempranamente a los pacientes no incrementa no impacta perdón en la mortalidad listo entonces no hay que correr a poner críos hay que mirar que le falta al paciente y dirigir la terapia ahora bien también hay estudios que dicen venga y si lo que le ponemos no es crío sino fibrinógeno si un gramo de fibrinógeno directo se demostró que fisiopatológicamente si arregla definitivamente la integridad del endotelio y el trauma endotelial pero no impacta en mortalidad ni en funcionalidad posterior entonces definitivamente también es una conversación que es bien compleja y que por costos también va a ser difícil de que una unidad de trauma la pueda establecer como de rutina la hipotermia porque hay que evitar la hipotermia porque nos tumba el metabolismo porque la hipotermia hace entre más severa esté si se dan cuenta de 35 grados para abajo más acidosis mayor demanda de oxígeno menor capacidad de suplir mayor probabilidad de arritmias cardíacas se cae el gasto cardíaco se cae la diuresis y esto complica un montón la reanimación de estos pacientes inclusive la acidosis ¿por qué la tenemos que evitar? perpetúa el daño metabólico perpetúa la disminución y el aumento la disminución del metabolismo y el aumento de la disoxia y además perpetúa la coagulación impactando directamente en el pH y esto hace que la cascada de la coagulación disfuncione de tal manera que no podamos lograr tener un coágulo firme ahora bien para cerrar la conferencia centrémonos en lo que como en estos tres cajones ¿cuál es la clave de nosotros tener un paciente en el hospital digámoslo de esta manera quedémonos por fuera de lo hospitalario que cosas graves claves perdón como la pelvis estabilizada que también está en el hospital porque sabemos que no ocurre dentro del hospital en muchos casos y es examinemos bien los pacientes hagamos una buena revisión primaria los signos vitales son claves en trauma el ultrasonido es clave en trauma transfundir de forma balanceada cristaloides de manera prudente hipotensión permisiva accesos venosos no siempre tienen que ser centrales no se reanima mejor ni se ha demostrado impacto en la sobrevida ni en los desenlaces de un paciente porque tenga un acceso central control local de la hemorragia los anexos de la revisión primaria descomprimir las lesiones que son fatales y estabilizar la pelvis eso es clave dentro de estos pacientes guiar la terapia y pues esto es un algoritmo que es muy bonito que nos muestra un poco lo que nosotros tenemos que hacer que es lo que acabamos de charlar y tiene unas metas muy bonitas de que presión arterial quiero la de reanimación hipotensiva que hemoglobina quiero digamos que entre 7 y 9 si el problema está también en el cerebro nos vamos a ir un poco más exigentes si queremos más de 10 hemoglobina fibrinógeno por encima de 1.5 plaquetas por encima de 50 y si el problema está en el cerebro es por encima de 100.000 si un INR que no esté por encima de 1.5 pero si tenemos un trombo el astograma además del calcio además del ultrasonido además de las variables fisiológicas probablemente tenemos una manera dinámica de reanimar a este paciente y tomar decisiones un poco más objetivas ¿sí? conclusiones de todo lo que charlamos los accesos vasculares hay que usarlos correctamente no hay que correr a ponerle un central a un paciente con trauma porque es que está muy grave hay que parar el sangrado la reanimación es restrictiva con cristaloides no coloides no hiperosmolares no rotundo en negrilla y subrayado tempranamente moderivados cuando sea pertinente hipotensión permisiva definitivamente siempre y cuando no tenga alguna de las consideraciones adicionales identifique rápido el que necesita cirugía definitivamente hay pacientes con politraumatismo que no necesitan que hagamos mayor cosa sino que nuestra labor es identificar que necesita cirugía ya y eso es lo mejor que podemos hacer por él y el anestesiólogo tendrá el rol de hacer todo esto que vimos nosotros fisiopatológicamente usemos antifibrinolíticos ácido tranexámico recomendación 1A dirijamos la reanimación con pruebas viscoelásticas definitivamente no lo charlamos en profundidad porque no era el objetivo pero definitivo siempre lo pongo hay que quitarle el dolor a los pacientes si no llegan en coma y tienen dolor quitémosles el dolor y quitémosles el dolor en serio no con dipirona ni diclofenaco ni acetaminofén pongámosles opioides fuertes y usemos ketamina para quitarles el dolor porque es un dolor insoportable y definitivamente algo muy sano es que no le hagan daño al paciente de verdad evitemos hacerles daño para esto hay que leer para esto hay que entrenar al equipo para esto hay que entrenar a las personas que no están tan formadas y ser muy conscientes de las decisiones que tomamos cuando manejamos pacientes con trauma grave con coagulopatía y que están metidos en el diamante de la muerte y muchísimas gracias muy bien doctor muchísimas gracias por esa charla que nos acaba de ofrecer volvió al emil y nos acaba de deslumbrar de una forma impresionante muchísimas gracias por la información de verdad y sabe que siempre es muy bienvenido esta siempre será su casa y siempre tendrá las puertas abiertas doctor creo que tenemos una pregunta pendiente para resolver le parece si abrimos el espacio de preguntas claro perfecto doctor yo tenía una pregunta cuando uno habla de trauma en el contexto prehospitalario aparte de lo que nos comentabas de estabilizar la pelvis hacer un buen control de la hemorragia que otro aspecto o como que otro pilar en el contexto prehospitalario nosotros debemos tener en cuenta antes de llegar como a la sala de urgencias ¿cuáles son las cosas que son muy elementales en el manejo prehospitalario y es lo primero es que sepan identificar que están ante un trauma grave ¿sí? hay una escala muy sencilla que es muy bonita que es la el el puntaje revisado de trauma o el RTS lo conocen el RTS es una escala muy sencilla que la lo que hace es a partir del Glasgow la frecuencia respiratoria y la presión arterial sistólica identifica rápidamente si ese paciente necesita un nivel de alta complejidad o no primer error grave se lleva en el paciente al primer sitio disponible y ese probablemente no es el sitio idóneo para atender al paciente ¿sí? entonces lo primero que tienen que hacer es lo más sencillo y es identificar a dónde hay que llevarlo ¿sí? si necesitamos llevarlo donde haya un cirujano pues necesitan un segundo nivel pero si ustedes ven que el paciente está con alteración de esas tres variables lo más probable es que necesite cuidado intensivo transfusión masiva cirugía emergente lo tienes que llevar a un tercer nivel así te demores más lo segundo es tienes que hacer una revisión primaria en la que no te vas a quedar y es mientras lo trasladas y es proteger la vía aérea siempre restringir la columna cervical ¿sí? y mitigar el daño y restringir los cristaloides me doy por bien servido si hacen eso si no llega con cuatro litros de cristaloides si llega con un collar bien restringido si llega con la vía aérea asegurada que no tiene que ser un tubo siempre yo sé que vía aérea segura es un tubo con un balón inflado pero si no lo logran porque la experticia no les da porque está complejo hay otras estrategias que en prehospitalaria pueden funcionar una máscara laringea puede salvar el avión a una persona y puede hacer que ustedes lo logren ¿sí? todo este tipo de intervenciones tan sencillas desde saber a dónde lo llevan creo que son claves y es lo que el médico general tiene que hacer para poder hacer eso perfecto doctor muchas gracias hay una pregunta ¿no? sí aquí otra pregunta en el chat doctor nos preguntan al final comenta que no se deben usar soluciones hiperosmolares en caso de un trauma craneoencefálico severo y edema cerebral difuso ¿qué tan contraindicados están las soluciones hiperosmolares en el contexto que estaba hablando de intentar evitar cuando hay trauma craneoencefálico severo la prioridad cambia completamente cuando uno tiene un paciente politraumatizado y dentro de su politrauma tiene trauma craneoencefálico severo la prioridad de uno automáticamente es el cerebro y nuestras metas de reanimación son el cerebro si lo que lo va a matar y lo que estamos tratando de proteger es la presión de perfusión cerebral y tiene indicación de soluciones hiperosmolares se le ponen soluciones hiperosmolares la prioridad es mitigar la coagulopatía pero se reanima con lo que el cerebro requiere ¿de acuerdo? Me quedo respuesta a la pregunta Doctor, yo tengo una duda mientras que revisamos si llega algo más y si no podríamos dar por cerrado pero en el contexto de un paciente que viene con un choque mixto por ejemplo estábamos hablando que la hipotensión permisiva la podemos considerar pero ¿qué pasa en el paciente que viene con un trauma rectomidilar que es una contraindicación? ¿qué hacemos con esos pacientes que vienen con esos tipos de choques que son mixtos? El paciente viene con una hemorragia masiva el paciente definitivamente está en un estado hipolémico pero también viene con un choque neurogénico también viene con un choque obstructivo también viene con otro tipo de choque que nos implica otros tipos de pensamientos en ese caso ¿qué estrategias deberíamos abordar? ¿a qué lado miro primero? Uno siempre yo siempre he visto la medicina de emergencias como me la enseñaron mis mis R3 y mis R4 en su momento y era piense primero en lo que lo va a matar ¿sí? desde que están viendo una cefalea que viene caminando piense que la puede matar antes de decirle váyase que tiene migraña lo que sea que lo esté trayendo y lo vaya a matar primero lo resuelve primero si está taponado usted va a resolver el taponamiento cardíaco y luego miraremos la hipotensión permisiva ¿sí? probablemente si lo que lo esté matando es la hemorragia usted no se va a fijar en nada más a no ser que tenga el cerebro y va a tratar de estar en metas de hipotensión permisiva si usted lo que necesita probablemente es tiene una contraindicación de hipotensión permisiva pongamos un ejemplo de un caso que tuvimos hace unos meses en otra de las clínicas en las que yo trabajaba donde teníamos un paciente con hemorragia por una lesión visceral y estábamos en metas de hipotensión de hipotensión permisiva y tenía una condición estructural que contraindicaba tenerlo entre 80 y 90 de milímetros de mercurio la decisión fue llevarlo a salas a corregirle el foco de sangrado que no era la indicación primaria en ese momento pero al ver que no podíamos tenerlo en metas de hipotensión permisiva y mantenerlo entre 100 y 120 de sistórica iba a ser que sangrara inevitablemente se termina tomando la decisión de corregámoslo quirúrgicamente porque va a sangrar y la prioridad era el cerebro por decir algo son ese tipo de decisiones que se tienen que tomar por eso debe haber un equipo de trauma muy alineado para entender que el contexto varía un poco y que la prioridad cambia y la prioridad no es cuido el cerebro y que se muera de hemorragia cuido el cerebro y pues tocó pasarlo a salas a operar el hematoma que era de manera expectante porque lo tengo que mantener con 110 con 110 de presión arterial media y pues se va a sanguinar por el hematoma probablemente toca hacer un control de daños quirúrgico que no estaba tan indicado porque la prioridad es el cerebro entonces eso es lo que tienen que pensar organizar esas prioridades si es vasoplegia el paciente necesita vasopresor como les dije si tiene 50-20 pues tenemos que recuperarlo si definitivamente está contraindicado y tenemos que subirle un poco la presión arterial se la tenemos que subir pero aunque pasa un segundo plano el sangrado si creemos que las metas de reanimación actuales para lo que estamos interviniendo van a perpetuar el sangrado toca tomar una decisión quirúrgica embolizar hacer algo directamente en el foco del sangrado que pueda interrumpir la posibilidad de que haya coagulopatía es súper dinámico perfecto bueno pues acaban de mandarnos una pregunta que creo que la acaba de contestar sin embargo dice ¿cómo organizan mis prioridades de reanimación en el paciente con choque neurogénico que genera tanta vasoplejía? creo que creo que quedó claro sí esa respuesta ya quedó muy bien bueno no tenemos más preguntas en el chat y por ahora no veo manos arriba entonces doctor muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros y como le decía esta siempre será su casa y es un gusto recibirlo con nosotros Daniel muchas gracias de verdad estoy muy muy feliz de que me hayan invitado y pues espero que sigamos hablando con el EMIC Uniandes y con el EMIC Rosario y el EMIC Bosque que por ahí también está de ladito así es así estaremos todos conectados muchísimas gracias chao buena noche que esté muy bien chao Valeria chao a todos que estés bien doctor para ver Gracias.